¿Qué es el juzgamiento de los jueces? Es realmente el aura algo complejo porque la diversidad de viveros que hay es amplia y la diversidad de plantas es igual. Son 21 viveros, casi que todos con diversidad de especies. Premiamos los bonsai. El primer puesto de bonsai fue una callandra, es decir, lo que conocemos popularmente en las zonas verdes como los carboneros. Ese fue en la parte de los bonsai. Ellos son provenientes de Bogotá, son cultivadores y exportadores en la parte de bonsai, primera vez en la feria de Tuluá. Tuvimos allí con ellos también, igualmente también, un segundo puesto un ficus y un tercer puesto un pino hermoso que es en un tipo de bosque donde hay siete pinos. Tenemos material con muy buena formación, no solamente en la parte foliar, sino también en desarrollo y en la parte radicular. Igualmente, tuvimos el juzgamiento en la parte de cactus y suculentas. Los cactus, aquí el vivero de la transversal 12 de aquí de Tuluá, tuvo un cactus muy novedoso para los jueces, más que todo por su sistema de floración, porque regularmente casi nunca se encuentra, según ellos, florecido y casualmente a ellos les floreció para la feria de Tuluá. Entonces fue una gran novedad, lo tienen ellos acá y es el vivero de la transversal 12 de acá de Tuluá. En suculentas, igualmente tuvimos el primer puesto con una cultivadora, una joven, Diana Marcela de la Unión Valle. Esta suculenta tuvo el primer puesto. El segundo puesto fue por un joven emprendedor de Tuluá, pero que vive en Bogotá, que es el vivero Vida. Ellos venden en forma virtual. El joven ya tiene certificación inclusive para exportación de material vegetal. Ellos tuvieron el segundo puesto en la parte de suculentas. El tercer puesto en suculentas lo tuvo un vivero de Andalucía. Este tercer puesto, también igualmente para ellos fue otra novedad, igual que la cactácea. Tenemos que separar siempre cactus y suculentas que son diferentes. Le sucedió también igual. Llegó con un botón en floración a cada feria de Tuluá y precisamente en el momento de juzgamiento, el día de ayer, estaba empezando ese botón a abrir. Entonces ese fue el tercer puesto en suculenta. Creo que si hubiera alcanzado ese botón floral a abrir en horas de la mañana, estoy casi que seguro que estos jóvenes de Andalucía hubieran llevado el primer puesto en suculentas. Bueno, a ver, tenemos esas dos partes. Yo creo que encontrarnos nosotros en la feria con los expositores de este año, todo fue innovación. Pero le preguntábamos no solamente a los jueces, sino también a la gente que nos iba transitando por el sector. Porque es que tener 21 viveros no es nada fácil para la feria. Entonces la gente decía, no, ¿cómo que un mejor stand no se lo van a dar a la gente que acompañó con lo de encanto, lo de las orquídeas? Y para la muestra de un botón, que al hacer un paneo, ustedes se van a dar cuenta cómo no solamente los niños, sino también los adultos con eso de encanto y lo de las orquídeas en ese sector. La gente era, encanto, encanto, encanto con las orquídeas. Entonces, casi que nos vimos casi obligados a esa parte de que nos fuera en encanto lo del mejor stand. A ver, no nos podemos quedar tulueños en la casa. Centro Vallecaucanos, Vallecaucanos. Aquí está la mejor feria de Colombia. Los invito a que vengamos acá, a Tuluá, al centro del valle, a visitar no solamente la feria de Tuluá, sino que, como estamos a la entradita, lo principal, plantas ornamentales, que es el que embellece la feria de Tuluá. Bienvenidos a la feria 65, bienvenidos a la feria de Tuluá, la mejor feria de Colombia. Sabemos que volvió la fiesta, volvió la feria.